Enrique Guzmán se suma a las críticas de su nieta, Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Enrique Guzmán reaccionó a esta contienda de declaraciones entre su hija Alejandra Guzmán y su nieta Frida Sofía, que recientemente revivió después de un periodo de calma. Al parecer Frida Sofía no puede estar tanto tiempo quedándose calladita y en paz. El pionero del rock and roll en español declaró que las recientes publicaciones de la joven respecto a que a su mamá le dan sustancias ilegales y la llenan de copitas sus allegados con el fin de robarle su dinero, él mencionó que son simple y sencillamente tonterías. Y es que Enrique Guzmán también reaccionó a los videos en donde Frida Sofía se ve como que muy altanera retadora mencionando que ella va a soltar más verdades. Quien fuera integrante de los Teen Tops en los años 60, dejó en claro que es tal su molestia por la actitud de su nieta que ya no le interesa saber más de ella ni de sus conflictos, además de que le retiró por completo su apoyo. Y es que tras reavivarse esta contienda de declaraciones entre madre e hija, el actor de la obra Jesucristo Superestrella fue entrevistado telefónicamente por el programa Ventaneando, donde él confesó que Frida Sofía necesita tener éxito a base de insultar a su mamá. En esta entrevista él mencionó, La verdad es que yo empecé sin que mi papá me ayudara en nada. Silvia Pinal empezó sin que su papá le ayudara en nada. Pues que haga lo mismo, que demuestre su talento, pero solamente sabe abrir la boca para decir tonterías. Y esas las escucha mucha gente. A lo mejor le están dando dinero para hacer eso. No, realmente me preocupa poco lo que le está pasando a esa niña. Enrique Guzmán también dejó muy en claro que ya no le va a mostrar su apoyo a Frida Sofía, a quien se le vio cercano al principio de esta discordia, debido a que la joven había publicado conversaciones que había tenido entre el abuelo y ella, cosa que al intérprete sí molestó. Y es que como pocas veces se le ha visto, Enrique se notó determinante en torno a la actitud que ha tomado Frida Sofía. La molestia del cantante, de ahí viene la plaga, surge porque en el pasado, a través de su cuenta de Instagram, la joven había mostrado una serie de conversaciones entre ella y su abuelo, en donde podíamos leer uno que decía, lo único que conseguirás es quedarte sola. Esto como respuesta a la tibia reacción por parte de la hija de Alejandra Guzmán, ante el nacimiento de Apolo, hijo de Luis Enrique y hermano de Alejandra Guzmán, quien es la madrina del pequeño. El origen de toda esta tensión familiar se dio en 2019, cuando Frida Sofía acusó a la cantante de Ten Cuidado con el Corazón, de sostener un encuentro íntimo con su exnovio, Cristian Estrada, motivo por el que decidió no tener al bebé que iba a tener con él. Tras las declaraciones de Enrique Guzmán, Frida Sofía publicó una fotografía en su cuenta de Instagram, donde aparece ella de pequeña al lado del cantante. En esta foto podemos ver cómo Frida está al lado de su abuelo, mientras ella trae en la boca un cigarrillo. Respecto al comunicado que dio Alejandra Guzmán, deslindándose de las acusaciones que dio su hija en su contra, y donde también se ve involucrado a su manager Guillermo, la joven en ese momento le contestó muy a su estilo diciendo, ¡Guau, Guillo, eres buenísimo escribiendo comunicados! Tipo como el que le escribiste a tu cuate Estrada. Este te lo cree la gente aferrada a no ver la realidad. En otra publicación, Frida Sofía, la joven que se lanzó como cantante a finales del año pasado con el tema llamado Ándale, se mantuvo en lo dicho, pues ella insinuó que durante su infancia, ella vivió en un entorno no apropiado para ella. Incluso ironizó respecto a la posibilidad de haber estado en algún momento, obviamente involuntario, bajo los efectos de alguna sustancia ilegal. Y es que mientras más pasa el tiempo, podemos ver cómo cada uno de los miembros de la familia de Alejandra Guzmán estallan en contra de Frida Sofía. Para finalizar su entrevista, Enrique Guzmán mencionó sobre toda esta situación con Frida Sofía lo siguiente, nadie es perfecto. Si ella piensa que su mamá es mágica, es mágica no más para vivir en su departamento. Lo que le pasa es que ella es muy pensativa. No es un insulto, es un reconocimiento a su mentalidad. Y es que literalmente, Frida Sofía es la reina de la contienda. Si tú pones en Google Frida Sofía contra, te van a aparecer muchísimos nombres, incluida Alejandra Guzmán, Michelle Salas, Silvia Pascal, Chiquis Rivera, Itati Cantoral y como nuevo Enrique Guzmán. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y díndese aquí abajo en los comentarios tú que crees. ¿Crees que en algún momento la señora Silvia Pinal llegue a opinar acerca de su nieta? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.